¡Trabajad! ¡Qué importante es hacer sentir familia a la empresa! ¡Hola! ¿Qué tal? Como veis nos han asustado apenas porque me tienen ya muy calado. Durante dos días y medio, tres días casi, una parte de la empresa nos hemos venido a una localización concreta para estar, como los futbolistas antes de un gran partido, concentrados durante el mayor número de horas posible con un único objetivo y es organizar el año, organizar los objetivos, organizar las acciones, fijar objetivos, fijar hitos que queremos conseguir para llegar a esos objetivos. Y todo esto lo hemos hecho dividiéndolo en tres partes. La primera, hemos analizado lo que hemos hecho en el año anterior. Esto siempre se suele hacer o a final del año o al principio del que ya estás, bueno, que estás empezando. Entonces nosotros, ahora estamos a principios de año, normalmente intentamos hacerlo a finales, pero bueno, esto se nos ha hecho un poco porque se nos han juntado muchas cosas y lo que hemos hecho ha sido analizar el año anterior. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué nos ha hecho sentir alineados con los objetivos? ¿Qué es lo que nos ha permitido llegar a esas cifras o a esas personas a las que buscábamos con nuestras acciones? ¿Qué podemos mejorar? Tanto de lo bueno como de lo malo. Porque lo malo, evidentemente, hay que mejorarlo, pero lo bueno también hay que buscar siempre esa excelencia, siempre hay que buscar también la mejora. Entonces, primero hemos dedicado una parte a eso, al análisis. Es clientes, productos, servicios, comunicación, gestión de empresa, equipo, recursos, procesos, todo, todo. Lo hemos analizado todo. Ya os digo, hemos estado tres días, pero podríamos haber estado seis y no se nos acaba la faena. Luego, hemos estado organizando qué queremos ser, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos conseguir en este nuevo año. Partimos del año anterior y vemos si queremos duplicar los objetivos, queremos mantenerlos, queremos afianzarnos, queremos establecernos, queremos lanzar algo tremendamente nuevo que no tenga nada que ver con lo anterior, pero ver qué es lo que queremos conseguir y luego ver cómo lo vamos a hacer. Al fin y al cabo, todas las organizaciones, todas las calendarizaciones parten de lo mismo, de decir qué quiero conseguir y para llegar a ese punto, qué tengo que ir haciendo, qué hitos tengo que conseguir. Entonces, evidentemente, hemos fijado unos objetivos anuales, pero ni de coña vamos a esperar un año para decir cuánto, si lo hemos conseguido, si no lo hemos conseguido. Lo que vamos a hacer es, cada mes, cada tres meses y cada seis meses, ir haciendo revisiones más concretas o más genéricas, más generales, para saber si seguimos persiguiendo el mismo objetivo, si lo estamos haciendo bien y, sobre todo, si lo estamos consiguiendo. Y lo tercero que hemos hecho ha sido analizar quiénes somos. Hemos partido de lo que hemos estado haciendo, hemos visto lo que queremos ser y luego hemos analizado qué es lo que somos, cómo estamos trabajando, qué equipo está involucrado en qué, qué personas están colaborando puntualmente, qué personas están fijas en el equipo, qué hace cada persona, con quién se comunica, dónde están los cuellos de botella, dónde están las partes que tenemos que agilizar. Eso es un poco lo que hemos buscado y para ello nos hemos tenido que valer, a ver, aquí hay muchas técnicas para organizar esto. Hemos hecho DAFOS, hemos hecho organigramas, hemos hecho escaleras de valor, hemos hecho lluvia de ideas. Aquí hay muchas técnicas, pero al final, si tú estás viendo este vídeo y estás organizando tu empresa, y me da igual que seas una persona individual, seas una empresa de una única persona o que tengas ya un equipo pequeño o que tengas un equipo grande, si tienes un equipo grande, esto seguramente ya lo hayas hecho o deberías. Pero al final tienes que encontrar, como decían a mí, go with the flow, tienes que buscar esa forma de trabajar que encaje contigo. A mí me gustan mucho los colorines, me gustan mucho los rotuladores, me gusta mucho el escribir y el poner las cosas sobre papel. Pero a lo mejor tú quieres hacerlo más con dinámicas, quieres quitar la mesa de medio, eso da igual. El caso es que tengas muy claro cuál es el objetivo, cuál es el objetivo de estas jornadas. Así es como hemos organizado nosotros en la empresa este retiro empresarial o jugar a los empresarios para organizar el ENI. Pero tú céntrate en eso, busca un momento para concentrarte, no vale trabajar, no vale mirar el móvil, no vale trabajar, adelantar, no vale producir. Tienes que concentrarte en diseñar tu negocio, diseñar tu año. Busca lo que has hecho, analiza lo que has hecho, lo que te ha gustado, lo que no, define lo que quieres conseguir y qué es lo que tienes. Y en base a eso, mira a ver qué tienes que ir haciendo, qué tienes que ir incluyendo, si tienes que comprar, tienes que delegar, tienes que automatizar, tienes que invertir, si vas a necesitar un mentor, una mentora, si vas a necesitar una formación, si vas a tener que volver a repetir lo mismo, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres ser. Esto a mí me da mucha paz. Parece una tontería, pero todos los que somos emprendedores sabemos que nuestra cabeza no para nunca. Siempre tenemos un montón de cosas que queremos hacer, y es un incordio, están intentando hacer una cosa mientras estás pensando en otra que podrías estar haciendo o pensando en hacer. Entonces, dedicar dos días, tres días, cuatro días, me da igual a... a lo mejor un mes y medio ya es demasiado. Pero dedicar unos días a organizártelo. Coger un calendario, yo cojo un calendario de un año vista, un año entero, lo ponemos en la pared y con post y te vamos pegando todos los hitos. El hacerlo así te da una paz brutal, porque tú sabes que esta quincena voy a hacer esto, la otra quincena voy a hacer esto, otro, este mes lo dedicaré a esto, este mes vacaciones, este mes tanto, este mes tal, tal. Eso es una maravilla. Entonces, si estás pensando en organizar tu año, hazlo. Hazlo, de verdad. Aunque llegues tarde, aunque digas, es que ya estoy a mitad, da igual, hazlo. Desde donde estás, hacia donde quieres estar. No te voy a dar ningún consejo de utiliza esta técnica tal cual, simplemente busca un sitio, busca un espacio, busca tu espacio en el tiempo y en el espacio físico para hacerlo. Yo siempre recomiendo ir a un sitio concreto, no hacerlo en la comodidad de tu ciudad, por ejemplo. Creo que es algo muy bueno. Y simplemente define lo que quieres, lo que tienes y cómo vas a gestionar eso. ¿De acuerdo? La pregunta es, oye, o sea, ¿has asustado? No sé. O sea, ¿has asustado poco? Pero bueno, no pasa nada, son muy bonicos, no sé qué. Hola, soy Pepe Romera. Y tú no. Hola, soy Pepe Romera.